bueno aquí estamos ya en la sección de cocina comedor que se asiento el copiloto tengo ingredientes cuchillo y atrás tengo un montón de cosas más vale la sartén para hacer las tortillas en el fuego con mi parrilla que ya he explicado bueno por aquí uso la bandeja está por aquí me voy montando aquí hoy tengo una ensalada tengo chickpeas paprika aceite pimientos asados algo de nueces y esas aceitunas que llevan pimiento staff no las recomiendo no lo voy a comprar más porque ahora he visto que el pimiento ese tiene citric acid y citric acid no es zumo de limón esto le chayo zumo de lima vale sino que es una mierda que no que no conviene para nada vale y pues nada aquí estamos ya y me voy a poner morado este es este es ya he tomado algo en un sitio que me enchufa al wifi no es el postre no este es el main ya me molde esta ensalada porque ya luego me voy a lavar los dientes y ya no como nada una comida al día hoy es tempranito estoy aquí en un puerto muy bonito y pues nada muy guapo que estoy está lloviendo hace un weather es fantástico y